¡Sí! Solo el tiempo te podrás curar Las nicas dices de tu pareja El odio te ganó, se pudo la atención Ahora hay que enterrar, el pasado no Estabas llego y no querías ver ¡Solo daba igual! Tus pesadillas se hacen realidad Y tus sueños puras falsedad ¡Jódete! Tú vas a perder Quedan caminos que recorren Te has dado cuenta Que el mundo va al revés Y tu vida ya se fue Estabas llego y no querías ver ¡Solo daba igual! Tus pesadillas se hacen realidad Y tus sueños puras falsedad ¡Jódete! 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 Sentir tú! Tu rumores ¿Algo, tu humimos? Dilever